Buenas gente de YouTube, seguimos con Europa Universalis 4, seguimos conquistando el Caribe porque es lo que estamos haciendo de momento, conquistando el Caribe estamos en mitad de una guerra caribeña, mexicana, intentando subir hacia los aztecas de momento está la cosa complicada, pero bueno, como está la cosa más o menos controlada por aquí y a Túnel le hemos quitado por aquí, el norte de Marroco lo tenemos a Portugal lo tenemos más o menos controlado porque está ya humilladito y quiere ser mi amigo Francia se está recuperando, Inglaterra está en la mierda peleando con Polonia y Lituania los otomanos están descontroladísimos, los otomanos, tío, yo no sé qué hacer con los otomanos pero bueno, de momento vamos bien, vamos a hacernos fuerte por aquí vamos a hacernos fuerte por aquí, que por cierto, no miro si me va a salir alguna rebelión por aquí 1,6, ojo, eh ojo, eh aquí 0 aquí tengo 17k, los mismos 17k son demasiado bestia, pero bueno aquí tendría que trabajar en cambiarle esto, eh costará tal al mes, 6 y pico al mes, eh 6 y pico al mes, tío pero es que aquí el disturbio es muy complicado es muy complicado, pero bueno ehm nada, voy a poner en pantalla completa ya vamos a poner en pantalla completa ya eh, espérate que estoy aquí en un lugar poco adecuado, eso es vale, le voy a dar a play le voy a dar a play eh, vamos a ver la economía como la tengo la economía estoy perdiendo como un cerdo vale, ok eh, las fortalezas las tengo activas me da miedo desactivarlas, sinceramente ahora mismo me da miedo desactivarlas ahora mismo eh, la corrupción está en 0 ya vale, la corrupción está en 0 estoy para la corrupción 0, perfecto mantenimiento del ejército 10 mantenimiento de la flota 3 y pico bueno, bueno bueno aquí hay un 6k maravilloso de mi compi perfecto perfecto que mantenga ahí la, eh la paz vale, yo tengo aquí unos 14k que están pasando por aquí estamos buscando a los ejércitos de esta gente los iba a devolver para casa pero creo que he pensado que mejor los voy a seguir buscando, vale le voy a dar a play voy a ponerlo en velocidad 2 y le voy a dar a play voy a venir por ejemplo para acá vete para acá venga para acá después vente para acá a ver si lo encontramos, vale lo tenemos que encontrar mientras le voy a dar a play voy a ir quitando esto puedes crear estado convertir provincia católico derecho impugnado tal, nal esto esto quiera tolerancia de los heredos que menos uno fuerza misionera más uno de momento nada no lo voy a coger puedes construir mejora mira, ahí estaban no, ¿estos quiénes son? estos son unos muertos de hambre ¿no? que han aparecido por ahí nada treguas por expirar sesión de diputada poca de la corona malestar provincial está subiendo en Marruecos ¿dónde está subiendo esto? ¿dónde me dice? ¿cuál es la provincia, tío? Ceuta y Tánger Ceuta y Tánger Ceuta y Tánger si en Ceuta y Tánger salta algo ¿tengo tropas? tengo ahí varias disturbios está en 8 aquí ojo descubrimos un agente aceptar cállate a ver aquí cómo está la cosa 10 de disturbios si saltan aquí disturbios ¿cuántos saltan? 10k también por eso no puedo bajar el ejército, gente porque ahora mismo está la cosa complicadilla encima tengo más ejércitos del que puedo tener la madre que me parió vale, pues voy a quitar de aquí voy a quitar de aquí tengo que quitar 2 tengo que quitar 2 voy a quitar 2 de aquí eso es voy a quitar 2 porque lo curó vale demasiada relación diplomática cállate tus puertos están bloqueados ¿dónde? a ver mis puertos están bloqueados ¿por qué? ah, porque tiene un marquito aquí ah, está bueno para eso se siguen moviendo ¿no? vale eh, país en guerra uno va a tu suerte tiene alto deseo de libertad que te calles vale, tengo todavía un colono más que no voy a poner estoy perdiendo dinero así que vale, estamos en play está a punto de llegar ahí después vente para acá ey pausa la tregua entre nuestras naciones ya expirado ¿vale? con Suecia con bueno, con todos los que en Inglaterra ¿vale? con todos los que le mentimos los estados potificios todo este rollo ¿vale? casus belli humillar al rival contra la terra ok, la tregua terminó la tregua terminó ¿vale? han terminado todas las treguas a la vez y esto se viene esto se viene ¿vale? ¿quién tengo yo de enemigo? Apolón y Lituania uff ama los mamelucos y en la terra está complicada las cosas como son vamos a ver si ya me acepta tío quitarle quitarle esto no tío no me lo acepta a ver retirar oferta solamente quiero esto tío no, es que todavía no quiero vale, la batalla no sé qué vente pa'cá luego vente pa'cá iremos viendo ¿vale? luego vente vale, nuestro consejero ha muerto vale, luego vente pa'cá a ver, consejero vale, pausa un segundito reputación diplomática más uno moral de las tropas más diez pero esto me cuestan cinco al mes tío voy a pillarme este ¿vale? reputación diplomática más uno genial impresionante vale, puedes invertir una nueva tecnología uff eso o ya está o una tecnología se acabó esto que lo que me da fabrica textil ahora mismo tengo un menos diez me pondría en once es parecido al Crusader King dice eh Daw Dawit es de Paradox también es parecido al Crusader King en cierta manera pero a mí me gusta más es gran estrategia Crusader King es de íntegra para las ciegas nada más ¿vale? este es solamente política guerra y todas esas cosas ¿vale? Paradox es el que hizo Crusader King Paradox es el que hizo Europa Universal y Paradox es el que hizo Stellar y Paradox es el que hizo Heart of Irons entonces todos esos juegos Victoria también todos esos juegos son de los mismos entonces todos tienen el mismo rollo ¿vale? todos tienen el mismo rollo voy a invertir yo creo aquí de la energía administrativa porque me lo está poniendo más barato la verdad eh te da la siguiente bonificación los próximos 4 años rendimiento de producción más 20% corrupción anual menos 0,5 perfecto ahora puedes construir fábrica textil genial tunidad de sufrido baja vale le damos a play vamos a ver si encontramos a estos cabrones tío porque no tengo ni idea ¿o están? esto es solamente un puto barco tío es que de verdad si yo quiero pasar con los barcos aquí no puedo ¿verdad? no puedo no puedo no puedo no puedo y aquí tengo un barco una urca sí, tengo un barco tío vente para acá vamos a cogerlo todos juntos no encuentro a las tropas de mi enemigo tío esto esto ya es no tenemos acceso militar aquí a ver me dejas acceso militar tío porque me gustaría pegarle de hostias esta gente a ver diplomacia esta gente está en guerra con Chactemal Chactemal solicitar acceso militar ¿me lo da? vale me lo da eso significa que lo único es que esta gente os puedo pasar te vas a cagar porque a esta gente les está apoyando a esta gente les está apoyando los cocomés que son estos de aquí cocomés ¿veis? entonces voy a entrarle a los cocomés y les voy a decir un par de cositas ¿vale? pero en su idioma ¿eh? en el idioma de las tribus no civilizadas ¿eh? vais a ver que bien a ver voy a acelerar un chispín más de una caminata se van a pegar gente y si pruebas con napalm ¿verdad or vato? es que macho vale un agente mira 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 van a recuperar van a recuperar mira 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 como han venido los cabrones ya se piran cuando me han visto venir se piran colonia autosuficiente ¿vale? ¿cuál? esta de aquí ¿no? nuevo cardenal nuevo administrador nos informa nueva nación colonial nueva castilla se ha construido a partir de las provincias de ultramar castilla de américa central nueva nación es una posesión independiente de su madre patria pero puede liberarse en el futuro ¿vale? vale pues esto es lo que yo dije que en un DLC estaba la opción de tú hacerlo a mano conquista 5 provincias y se hace automáticamente una provincia ¿vale? parece ser que juego si no te lo hace automático igual que macho aquí en Cuba me lo hace aquí ¿vale? entonces pues bueno está curioso porque ellos pueden conquistar por su cuenta y todo el rollo ¿no? vamos para acá la batalla tal ah he batallado ahí perfecto venga vale ¿puedo entrar ahí? puedo entrar aquí pero esto no lo puedo recuperar yo ¿no? porque estoy ocupado por otro ¿no? por mucho que yo entre aquí ¿se ve palo? no porque estoy ocupado por otro ya está no pasa nada vamos para acá vale vamos a ver que está pasando ahí ¿vale? no viene nadie por detrás ¿no? no parece vale aquí esto lo vamos a pillar rapidete esta gente tiene dos cañones ¿eh? vale nuestra gente nueva gente descubierta vale puedes crear estados vale esto es una fortaleza vamos a ver la fortaleza esa lo que dura vamos a ver ahora si quieren rendirse porque lo mismo puede ser gracioso pedir la paz siguen sin querer vale y me están trayendo apoyo ¿eh? me están trayendo apoyo ya los míos ¿eh? el estado de esta gente de Cuba y tal me están pidiendo me están trayendo apoyo es buenísimo expansión colonial dice ¿quiénes somos para detenerlo? en Ulva 200 colonos llegan a Ulva y Ulva logra expansión colonial con los efectos siguientes crecimiento más 15 dirigirles hacia una colonia existente Managua logra expansión colonial a la estatal gana 100 de población Managua ¿dónde está Managua? aquí o eso o Ulva ah que quieren conquistar Ulva ¿vale? ¿quiénes somos nosotros para detenerlo? perfecto tío como se expanden esta gente que bueno ¡uh! está rotísimo está rotísimo dice Stinger yo desactivaría la península Málaga Toledo y las que tengas por ahí para ahorrar ¿te refieres a los castillos? descubre una gente a ver se pueden desactivar uno a uno ¿verdad? los castillos no Stinger se pueden desactivar uno a uno pero espérate porque tengo un, dos, tres no, este es Navarra tengo aquí uno ¿cómo se desactiva un castillo a mano tío? ¿cómo se desactiva un castillo a mano? la verdad es que no lo sé aquí hay un castillo ¿vale? pero no sé el botón de desactivar el castillo a mano ¿cómo va tío? esto es esta fortaleza se mantiene completa en un coste total al mes haz clic para alternar el mantenimiento si le creo aquí si le creo que lo acabo de desactivar a mano ¿vale? vale aquí ¿y esto qué es? la fortaleza de esta provincia se puede poner en reserva con el tenfaz usando el botón fortaleza de reserva de la pezana militar Málaga también lo quito y no sé cuál más tengo aquí Burgos ¿era Burgos? ¿y Toledo? Toledo ya lo ha quitado Toledo no se quita tengo que lo desactive no se quita ¿no? ¿a ver cómo vamos de dinero? fortaleza 6 ¿vale? tengo un fez también pero en fez no quiero sacarlo porque en fez siempre hay disturbios este tipo de historias y si vienen a por la fortaleza pues se va a cagar ¿sabes? 10 y pico aquí y aquí evidentemente no la quiero quitar porque se va a liar aquí la de Dios aquí mi problema son estos que como se lía aquí voy a tener que salir corriendo con los barcos que los tengo aquí tengo que pillar estos 9k y tirarlos para allá rápidamente y estos 7 barcos tío me gustaría tirarlos a tomar por culo porque me están dando un mantenimiento que no puedo mandarlos a hacer misiones ni puedo hacer nada tío con estas flotas no puedo hacer nada tío dice proteger rutas tienes que tener barcos ligeros para proteger el comercio y ya está mi pregunta es ¿y si hago un solo barco ligero? ¿Galea de guerra un barco ligero o una carabela? barcos ligeros sí sí carabela cuesta 70 no ¿cuánto cuesta? de oro 20 voy a hacer una una de estas aquí en Sevilla ¿vale? un barco ligero voy a meter ¿eso qué es? hay fortaleza inactiva en tu país ya ya si lo he hecho yo cojones vemos la noticia nueva de lata dice Steph Steph estamos en ello estamos conquistando despacito le voy a conquistar todo aquí me va a dar igual pero vamos aquí van a flipar esta gente son poderosos esta gente son una pedazo de puta mierda ¿vale? Casus Belli contra Portugal tienen colonias próximas a las nuestras los indígenas de Managua son sublevados ¿vale? o no Nápoles nos hemos entrado de sucesor y tal ok a ver Managua puedo decirle a esta gente claro me gustaría me gustaría poderle dirigir pero no puedo vamos a separar esto un, dos selecciono esta unidad y lo tengo para acá le doy a play no sé si llegarán ¿vale? pero bueno algo que paséis ¿ustedes las galeras de esta gente? ¿los mamelucos son estos? sí tío los mamelucos 26 galeras que llevan los cabrones todavía queda está tardando está tardando ¿esto aguanta o no? aguantar aguanta algo vale estoy llegando un nuevo cardenal eh batalla de Managua vale he llegado pero no ha dado tiempo no ha dado tiempo iba a decir nos volvemos pero me espero me espero me vengo para acá bueno me voy a volver aquí total ¿cuántos colonos tengo? dos ¿estoy por seguir conquistando para acá o no? pues cuanto antes conquiste más rápido ¿no? 95 al año esto es un estado ¿no? el estado ¿cuál es? ¿cuál de los dos es? Nueva Castilla esto de aquí arriba Nicaragua castellana ¿le puedo dar tierras a esta gente? o sea le puedo decir tú te regalo tierras ¿no? entiendo que sí ¿no? y así van ellos a su rollo galerón europea al otro lado del atlántico una revuelta el asedio tan terminó ok pausa descubrimos un agente vale 9k vamos para allá sabíamos que podía saltar algo sabíamos que podía saltar algo tengo soldadesca 24 y puedo tener 34 vale esto ya estaría el siguiente punto vamos aquí no sé qué hay ahí pero vamos ahí lo voy a conquistar todo tío si total no pasa nada oh shit ¿qué ha pasado ahí? rebeldes ¿qué ha traspasado nuestra frontera? ¿vale? ¿los tumbos o no los tumbos? hostia tú casi que no 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 ¡ah! he perdido por los pelos tío me han reventado fuah vale vente para acá cógete tropa y vente descubrimos un agente tío ¿cómo puede ser que me hayan venido con cuántos cabas han venido tío? espérate pausa estoy a dos bandas tío esto no puede ser vale vamos a meterte aquí no lo metete aquí pilla eso vale mierda la han pillado loco bueno eso no tiene fortaleza también te digo y han pillado también ceuta verás tú eh montate vale vamos pa' aquí orán a ver qué hacen estos cabrones tío ves como no tenía que desmontar nada porque madre mía han pillado ceuta esta gente van ahora a fez vale van a saltar fez voy a intentar pegarme contra esos 11k a ver qué tal vale ocupó belice está pa' acá se me está liando aquí se me está liando aquí la batalla de tal vale cállate pausa vale aquí sigue esto ya por ganarles he vuelto a perder tío no puede ser no puede ser tío no puede ser pausa me están dando por todos lados tío 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cuánto dinero tengo 10 11 y 12k va vámonos esos 6k voy a darlo ahí porque hay disturbios y si me vienen estoy en una fortaleza así que ay dios cuidado puede sacar varios en una misma provincia sí pero si investiga uno luego otro luego otro no entiendo se ponen en cola tienes una casilla libre de consejero coño que ha muerto uno no me doy ni cuenta fuerza misionera más 2 joder que puta mierda puedo hacer que puedo contratarlo y tirarlo pero bueno fuerza misionera más vale venga que sí ceuta se acaba de quedar libre que ha pasado se han pirado los han matado no lo han pillado habían pillado ceuta verdad han soltado ceuta es cosa mía bueno vale esto cae sobre con la provincia vamos para acá ahí tienen oferta de paz de los cocomes sí sí a ver sugerir demanda mira esta gente ahora aceptan todo no 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 ahora tranquilo que la sobreexpansión ahora que vaya a tener vaya a flipar mi rey nuestra colonia Nicaragua ha crecido bastante para ser autosuficiente excelente excelente como estoy de dinero ahora ahora estoy ganando pasta porque estoy con los impuestos de guerra activados estoy con los impuestos de guerra que flipas ahora mismo no y puedo invertir una nueva idea que es la siguiente es capacidad de combate de caballería más 10% perfecto vamos a ello vale le doy a play a ver espérate aquí son 9,5 espérate que todavía no están todos vale investigar producción deficiente tienes razón pérdida de 50 poder administrativo o no le hagas caso una pérdida de 10 prestigio poder administrativo vale aquí hemos ocupado esto pausa un segundo pero si tienes aquí unos guerreros muy buenos estos quienes son no no vamos a ocupar esto que no me interesa que lo tome el otro lo tomo yo vale un nuevo cardenal perfecto esta gente ya me pide la paz una petición de acceso militar de Polonia y Lituania están en guerra con Suecia o en Comunidad y con Inglaterra por supuesto Polonia y Lituania que reviente a esta gente Polonia y Lituania como está bastante fuerte 85K tiene 85K que barbaridad vale vamos a pillar aquí no tengo para pillar un mando militar pero bueno ¿podría pillar alguno que ya esté por ahí? no y no tengo para pillarlo ¿puedo poner a mi heredero? a ver ¿cómo está la cosa? Enrique Trastamara mi heredero es una mierda mi heredero es una mierda este tiene edad 36 todavía puedo tener más hijos así que voy a poner a mi heredero voy a poner a mi heredero dar a tu heredero dar mando militar al gobernante al heredero Felipe Trastamara mira a tomar por culo Felipe a por ellos bueno vamos primero a Fez porque son 9K y no quiero que caiga esto así no me cuesta nada ¿sabéis? ¿esto qué es? llamada a la paz que no llamada a la paz ¿qué significa? subir demandas espera 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 esta gente ya me están dando todo el 100% ¿ha colapsado el país? yo quiero todo yo quiero todo yo quiero todo ¿me da esto? ¿qué es lo que no me das? dame eso cuanto más juntito mejor ¿vale? acordaos que cuanto más juntito mejor quiero también shorty tío shortle shortle a ver espérate un momentito porque quiero ver lo que da cada cosa tío esto da cacao ¿alguno que de oro? pescado cacao maravillado cacao 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 tío todo da cacao la plantación de cacao que se está montando aquí esto es una tapadera para algo y shorty precisamente la que da esto aunque el cacao da 4 mete 4 el precio actual del cacao ojo ojo con el cacao está muy fuerte el cacao regasta nada y tu pueblo está cansado de las continuas ocupaciones ellos clavan por la paz a tío bélico mensual más 1 rendición incondicional ¿vale? ¿vale? pues ya está pillamos esas pillamos estas aunque esta tiene puerto pero bueno esta también tiene puerto las pillo juntitas ¿no? ¿no puedo pillar nada más? ¿aquí se puede pillar algo? nada 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 exigimos su completa anexión vale ya está y me mete Castilla sufra una penalización en las relaciones de expansión agresiva 0,57 con 97 países con 96 países madre mía estos países podrán unirse a una coalición contra Castilla ¿vale? 24 sobre extensión antes de aceptar voy a guardar por si esto es una decisión malísima ¿vale? pero vamos ya estoy viendo yo que va a ser eso ¿eh? ¿y más dinero no le puedo pedir? no tío solamente 5 dinero tío ok pues venga enviar exigencia aceptado perfecto vale vale no son núcleos gestionar ahora tengo que hacer núcleos de más barato más caro los puedo hacer todos los puedo hacer todos impresionante actio bélico gasto actio bélico que me da ahora mismo una apuntación negativa bueno nos aguantamos tiene ejército en el extranjero vale vuélvete pa'cá bueno vuélvete pa'cá no vuélvete pa'cá bueno sí vuélvete pa'cá porque a esta gente le pido acceso comercial militar y toda la pesca y ya veremos llamada a la paz vale enemigos que están en nuestras provincias en Fez vale aquí estamos metiéndole ya nuestros reyes están metiéndole a esos rebeldes asquerosos vale hemos ganado se están reponiendo ahora tienes un comerciante sin asignar what porque tengo un comerciante más ahora vale espérate 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 no dos comerciales no dos comerciales Castilla Cuba Caraiba Portugal a ver aquí en el Caribe esto da 28 y da 135 aquí que tengo recaudación comercial o transferir poder comercial voy a transferir vale y lo llevo pa' Sevilla y en Sevilla lo pillo a ver cuánto dinero cojo ahora de dinero vale ahora mismo estoy en 13,71 13,77 no me parece demasiado la verdad 13,77 parece mucho a ver no me parece mucho supongo que son provincias que están poco desarrolladas este no hace falta que transfiera nada porque la única salida que tiene es para esto vale entonces este nodo comercial no hace falta que me meta ahí todavía aunque estaría guay ir a pillarlo sinceramente el nodo comercial de Panamá importante vale mis tropas están aquí perfecto a ver como estoy ahora de dinero ahora estoy ganando cinco y pico menos mal vale espérate que ahora se habrán venido estos para acá cuando lo habías mirado no había llegado ah no había llegado el mercader ahora estoy en 14,26 ah vale 14,26 vale perfecto gracias Stinger derecho que expirarán vale aquí son 14 ya 12 contra 14 12 contra 14 voy para adentro y la recupero ¿contrar aquí? no no lo de los rebeldes de Marruecos me está tocando las narices vale el artículo comercial de Ulva se ha convertido en café vale mi rey la compañía mercenaria conocida como tal ahora está disponible ok aquí disturbio 2,1 si salen saldrán 11k aquí me revientan castigo por más de activir vale disturbio 8 saldrán 11k aquí 11k fez en Tetuán en Agadir los rebeldes han pasado el límite espérate pausa vale me están atacando mi propio de esto ¿no? vale vale pero los estoy reventando los estoy reventando vale los reventé los reventé los reventé a tu puta casa y no puedo porque no puedo venir aquí si no vienen los cabrones a coger mazalquivir venga hombre para tu casa ya a ver voy a sacar más tropas nuevo cardenal vale voy a sacar más tropas ¿cuántas puedo sacar? puedo sacar bastantes más voy a usar una de caballería y voy a pillar a ver tres más dice impuestos sobre las especias crea un impuesto ganar 5% de valor de tarifa o mejor dejarlo como está y probabilidad de ganar 33 5% de valor de tarifa o ganar 10 de poder administrativo diplomático o poder militar un impuesto ¿por qué no? ya no podemos reivindicar más tal será una parte legítima de nuestro reino vale ok ¿cómo está Francia? Francia lo tengo muy en el ojito porque Francia está potente y es mi barrera contra todas las tonterías que están pasando arriba y Inglaterra sigue estando a medio folle y Inglaterra sigue estando a medio folle y Austria Austria está ya en los 100k de soldades cae Austria está muy importante de hecho se acaba de comer a Hungría el imperio austro-húngaro y los otomanos han pasado ya los 100k tienen 121 sin embargo no están en guerra con nadie y los austríacos sí que están en guerra contra Baviera bufe necesito llegar a 100% de legitimidad para absorber a Aragón gente creo que tienes más ejército del permitido no, no, no que va, que va estoy por debajo estoy por debajo ehm caballería 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 voy a meter a toda esta gente para acá ¿cuánto de caballería he comprado? me he pasado con la caballería 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 expansión colonial Nicoya llegar a 200 colonos a Nicoya o dirigirle hacia un nuevo asistente ir a Nicoya sí, sí estos se van expandiendo solos tío empiezan y empiezan pum, 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 pum y no tienes que hacer nada tío no me están gastando ni un colono tío no me están gastando ni un colono tú estás rotísimo mantenimiento colonial tengo 6 ¿por qué? ah, pues sí sí me está gastando una revuelta ¿dónde tío? vale, me trincaron tío me trincaron me trincaron ehm vamos para acá me trincaron eh aunque estoy en una fortaleza debería eso darme algún tipo de ventaja estar en una fortaleza la verdad hostia, que les voy a ganar y todo oh, les he ganado tío ha crecido bastante pero es autosuficiente Managua vale, Managua ya es autosuficiente impresionante ofrezca alianza Portugal le ofrece una alianza si aceptamos ehm es que Portugal rehusar de momento tío tengo demasiadas les voy a reclamar antiguos fueros una pérdida de una estabilidad garantía de lealtad pérdida de 2005 el programa de reforma gubernamental prefiero perder en la reforma porque lo de Portugal tío me jode ¿vale? porque lo podría hacer aliado y ir conquistando por ahí pero no es sencillo tío no es sencillo tío vale, ahora les quiero meter a esta gente los mixtecas le quiero meter a estos ¿vale? esta gente que aliados tienen no tengo ni puta idea que aliados tienen pero tengo a ver tierra ignota incógnita o lo que sea puedo insultar construir red de espionaje confirmar vámonos hostia tú ehm acabo de ver esto eh, primera vez no he visto esto ¿por qué me lo están enseñando ahora? ¿qué es lo que he descubierto yo para que me enseñen esto? Terranova neerlandés uh, ¿y esto? ¿desde cuándo? Francia ah, es por Francia tío que se ha metido a conquista por arriba Francia es un pajarito eh Francia es un pajarito eh a ver, las relaciones diplomáticas bueno, voy a dar a play las relaciones diplomáticas como las tengo tío ehm relaciones diplomáticas un líder militar nos ha abandonado pausa ah no, un líder militar vale, pues nada las relaciones diplomáticas tengo ahora mismo 7 de 5 tío, es una barbaridad eh, yo quitaría el matrimonio real con Portugal a ver, Portugal Génova 75 de alianza ah, es que encima tengo los mixtecas no, voy a quitar a los mixtecas y voy a quitar a Génova ¿por qué Génova? porque Génova se lo van a comer en breve tío Génova se lo van a comer en breve ehm ¿cómo quito la ¿cómo se quita? disolver esta alianza finalizar la alianza que tienes con este país también afectará negativamente a nuestras relaciones con ellos disolver vale y es que si no estoy subiendo muy lento tío y los mixtecas voy a ehm ¿cómo se hace? dejar de construir el espionaje cancelar acceso militar no puedo enviar esto el 17 de noviembre vale 3, 2, 1 ahora vale listo ahora ya sí, ¿no? vale, así tengo 5 de 5, vale ahora estoy crema ahora estoy cremita muy bien un 10, 6, 9 estoy, ¿eh? muy bien y a punto de sacar el siguiente nivel de esto, ¿eh? me da la casa del gobierno y capacidad de gobierno más 100 capacidad de gobierno no más 100 sino 100 vale vale, ya está, ya puedo ya está, ya puedo ehm ideas menos 14% vale, vamos a cogerlo dice esta adelantada tecnología te da la siguiente bonificación en los próximos 12 años rendimiento de la producción más 20% corrupción anual menos 0,5 increíble 12 12, loco y ganando pasta, ¿eh? y con el mantenimiento del ejército a tope el mantenimiento de la flota es el que voy a bajar porque no tiene sentido me baja de 4 a 2, tío es que ha tomado por culo el crocemercio lo tengo ya en 15 pero no tengo pasta si no estaría construyendo cositas pero no tengo pasta a ver esta gente en cuanto tenga ya la red militar en 20 le hago una reclamación y les hundo la vida Castilla logra movimientos diplomáticos hasta tal relaciones diplomáticas más 1 sí, pero no voy a estar poniéndolo para quitarla los puedo insultar, mejorar relaciones me falta explorar más, tío modificaciones del clero independencia conservada, aspirado bla, bla, bla ok declive de la clase comerciante estamentos burgueses perdido pierde 10 actualmente tal ok esto no se han expandido ni nada, ¿eh? esto no se han expandido ni nada, tío perfecto por mí, ¿eh? y el nodo este es el único que sí que habría que coger supongo porque está mandando para no, no es mi nodo ese a ver hay un nodo aquí hay un nodo ahí, tío pero este nodo va ah, mira, este es el nodo bueno Ferrero nos ofrece una alianza ¿quiénes son esta gente? ¿dónde están esta gente? venga, hombre rehusar opción incorporada al colonialismo acelerado a sus reservas tecnológicos Austria ya va enfocadísima y lo siguiente es la imprenta la imprenta, ¿dónde sale? en 1550 esto hemos 5 años que salga la imprenta vale ya hemos sacado aquí el nodo este de Costa de Marfil ¿no es? Costa de Marfil, sí este es un buen nodo lo que pasa es que no sabemos quién está aquí ah, no hay nadie aquí claro, hacerse con este nodo es buenísimo porque mira, el nodo de Costa de Marfil sale para el de Sevilla y podemos meter la mayoría en Sevilla esto es lo que me ha dicho la gente que pille el de Costa de Marfil y supongo que el de Sudáfrica también mucha tela hostia, como está eso por arriba, ¿no? nuevo cardenal vale y aquí esto es la valla de Hudson Austria declaró la guerra a su nombre de amigos Silesia pero tío, ¿cómo os estáis metiendo de hostia ahí dentro? la de hostia la de hostia que se está metiendo aquí la de hostia que se está metiendo aquí ¿Francés está conquistando un poquito el territorio o no? Francia sí que está conquistando pedimos una concesión de la provincia ya no podemos reivindicar más burdeos sería una parte legítima sería una parte legítima de nuestro territorio porque hacemos perdido el casuvel y conquista contra Inglaterra bueno, no te preocupes Inglaterra lo mismo se lleva un par de yoyas en algún momento vale, ¿cuánto tengo ya? 15 se viene, ¿eh? se viene la guerrita aquí, ¿eh? tú ves sacando tropas, cabrón a ver esto está colonizando todavía este está colonizando está colonizando está colonizando Managua y Ulva también Managua es el único que nos está colonizando pues, oye, me conviene lo de la colonia establece colonia Nicoya suena bien establece una colonia penal penal disturbio local más 3 crecimiento de la colonia más 10 no podemos confiar en esta gente mantener la prisión por aquí en Nicoya pero Nicoya, ¿dónde está? Nicoya es de ellos ¿dónde está Nicoya? en Nicoya disturbio local más 3 pero crecimiento local más 10 hasta el 70 venga, va, ok a ver ese disturbio y tiene un 105 de crecimiento esto va a crecer a toda hostia vale 17 y pico subo otro puntito de velocidad ¿vale? para esperar a que llegue el momento hostia, ya va con tanto lag ya no es capaz de pasar los días súper rápido, tío ahora sí Marrakez inventa mierdas vale, ya lo tengo ya lo tengo vale, aquí inventar reclamación incorporar el colonismo vale, ok reclamación ¿cuál es la capital? le voy a quitar la capital ¿cuál es la capital? no, no sé cuál es la capital ¿no? mistech mistech esta es la capital ¿vale? espérate, espérate que me está haciendo muchas cosas un heraldo de poleno de toalias hemos descubierto tal la tregua terminó en la tregua terminó descubrimos un agente vale ¿puedo pedir esta o no? ¿se da mixtech? sí vale mistech mistech sí, es la capital ¿vale? y empezamos la guerra con ellos empezamos la guerra con ellos lo que pasa me gustaría ver el actío bélico ¿cómo puedo ver el actío bélico de mi imperio? lo veo por si me puedo permitir más guerra o no me puedo permitir me puedo permitir esta gente está aliada con los aztecas pero los aztecas no me dicen qué poder tienen declarar la guerra los aztecas hostia, los aztecas son bien grandes ojo que los aztecas son muy tochos tienen 33k de tropa hostia, Gran Bretaña tú acaba de fundarse Gran Bretaña pausa artículo comercial se ha convertido en azúcar ok gente se acaba de fundar Gran Bretaña ojo ojo se nos viene arriba se nos viene arriba al Reino Unido con el rey Edward IV Lancaster ¿cómo puedo mirar el actío bélico de mi imperio? gente esto es una cosa que a mí me hace falta porque el actío bélico estará que aquí en fuerzas armadas es que en fuerzas armadas no puede estar ¿verdad? el actío bélico ¿dónde estará? en comercio no puede ser en diplomacia pero en diplomacia la mía no sé pero en diplomacia es el último que he mirado segunda a la izquierda fuerzas armadas aquí en estabilidad expansión actío bélico vale está en cero ¿no? no tenemos actío bélico vale genial gracias estabilidad sí, sí perfecto perfecto vale pues voy a voy a entrarle entonces ¿no? eso está a punto de subir alcance con el almacén fábrica de suministros navales voy a entrarle ¿no? voy a voy a guardar voy a guardar pero voy a entrarle con todo vamos a ver lo que sale de aquí esta gente no tiene líder cuidado necesito un conquistador ¿no? un conquistador para tener un líder que si no va a ser un logrón vale y ahora le voy a meter a esta gente le voy a declarar la guerra declarar la guerra no puedo llamar ni a Francia ni a Austria ¿vale? pero nueva Castilla Cuba Navarra y Aragón sí que vienen bueno vienen no vienen pero bueno ya me entendéis el casus ve le toma el mixtec ¿vale? expansión agresiva prestigio coste no sé cuánto ¿vale? ok y vamos a ello empezamos con shorty ellos vienen los mixtecas y los aztecas pero los aztecas no sé ni siquiera dónde están tío le han sufrido bajas ¿dónde? ahora estoy ganando mucho más dinero ¿no? por el lado de los impuestos de guerra ¿no? 2.79 bueno eh Castilla ocupó shorty vale voy a pillar aquí rápidamente vale 15k ahí cuidado eh delegar su fuero pierde una estabilidad ganas de lealtad pero 25 reforma movimental espérate vente para acá vente para acá que ya hay uno que me está tocando las narices 15k que han salido de ahí entonces son los aztecas ¿no? sí vamos a ver los aztecas como están de potentes vale vale hemos ganado la batalla estoy viendo los pasados por ahí vale vente para acá míralos vamos a pillar esto vamos a ver si alguno se viene para acá puedo invertir en la tecnología espérate me lo guardo acepta las quejas pierde el primer de batalla con las casas pierde el prestigio prestigio tío no lo quiero perder más porque está negativo tío poner el diplomático cardenal vale voy para acá a ver que decir ganamos esta guerra o que a ver el problema son los aztecas que tienen un huevo de tropa los cabrones vale vamos para acá ey y esto esto por qué esto por qué no lo he tomado no lo habíamos tomado ya esto pensé que lo habíamos tomado que ha pasado yo he soñado o lo habíamos tomado esta provincia vale arriba se está liando vale ahora sí veis otra vez pero por qué hace esa vuelta tío tan rara no entiendo por qué hace esta vuelta tan rara y se va recuperando tienes que priorizar las fortalezas ah se va recuperando ah vale 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 no lo sabía perdón perdón ok o sea que se va recuperando vale o sea que se recupera vale vale es por las fortalezas si no pillas la fortaleza vale ok genial genial gracias no veo las tropas de ellos pero bueno ellos están conquistando por ahí arriba cuidado cuidado que van con 11k van con 11k van con 11k voy para allá voy con esos voy a por ellos voy a por ellos 21k hostia tú acaban de desembarcar ahí uff 30k 30k me revientan me revientan 30k acaban de sacarse hostia que todavía les gano que todavía les gano que todavía les gano que todavía les gano fuá que le he ganado loco hola no sé ni que ha pasado ahí no sé ni como le he ganado no sé ni que ha pasado ahí no tengo ni idea pero hostia puedo invertir una nueva idea corbeta durabilidad durabilidad la embarcación permíteme que me lo guarde porque la verdad es que me parece una tontería vale castillo cupo no sé qué vamos por esa fortaleza vamos por no vamos por aquí vamos a ir pillando para abajo porque estoy viendo yo que me van a tocar las narices a ver ya que saben te están pillando la fortaleza vale uff que duro eso que duro esa batalla 30k a ver espérate un segundito voy a sacar más infantería no puedo sacar infantería de aquí no puedo sacar infantería de mosquitos y de aquí puedo sacar un par de cas voy a sacar 4k por cierto aquí no está pasando nada estamos bien aunque aquí solamente 6k me da un poco de miedo porque aunque tiene disturbio cero otra vez esta gente aquí hay 16k yo espero que esta gente no les dé por entrar pero bueno 16k y un barco con 9 estos barcos a ver ahora a ver si le puedo dar proteger rutas comerciales ahora si puedo la ruta comercial de Sevilla da 007 de beneficio en verde aquí 051 018 062 0000 07051 la de Safi 051 que hagan eso ahora como un barco ligero se pueden proteger la ruta comercial tócate las narices de verdad somos tontísimos ahora paso un segundo vale vamos a esperar a que conquisten esto la soldadesca no veas quítame esto de momento una de 062 ¿había una de 062? no me he dado cuenta tío aquí están atacando que no sé ni quiénes son esos vale vamos para acá no te vayas de ahí coño conquista eso cabrón ¿por qué se ha mirado? si no ha venido ningún enemigo tío no ha venido ningún enemigo tío están atacando oh míralos 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 tienen muchos K's ¿eh? tienen muchos K's ¿eh? hostia 7 12 8 buah loco no espérate vete pa'cá vete pa'cá vete pa'cá vete pa'cá vete pa'cá vamos a rodearle vamos a rodearle vamos a pillarlo de a poco vamos a pillarlo de a poco vale vamos a pillarle esos 4K vale ahora tú pa'cá 8 y pico K' venga me ha quitado eso vale no pasa nada vamos pa'cá voy pa'cá tú pa'cá no vete pa'cá vete pa'cá eso es nos juntamos ahí te como te como te como te como te como no lo voy a venir no lo voy a venir 16 K's más allí arriba 16 K's más arriba tiene 16 K's más arriba tiene pero tío ¿de dónde está sacando tantísima gente? loco ¿de dónde está sacando tantísima gente? que me estoy quedando sin soldadesca el problema es que me estoy quedando sin soldadesca macho menudo locurón 16 K's más arriba le revienta absolutamente vamos vale vale me trae peña vamos a recuperar esto 3 5 7 joder loco vamos pa'rriba vamos pa'cá en el otro capítulo viste que los aztecas estaban muy fuertes sí estaban muy fuertes los aztecas tío no esperaba yo que tanto lo que pasa es que los de arriba no me mandan ayuda y esta gente no se están no se están ni metiendo tío les estoy reventando en toda la guerra y no les sube el actio a bélico casi nada tío ¿esto qué es? clasificamos entusiasmo en la guerra bajo los aztecas medios no se puede ver las tropas que tienen 12.000 3 cañones tío artillería moral del ejército menos 5 a buenas horas me están conquistando cositas vienen con más arriba vamos a por eso mira, mira como se retiran mira como se retiran mira como se retiran vamos a intentar dar la caza 16K no sé dónde están no sé dónde están vale, los rebeldes están tomando vamos a quitar los rebeldes esos de en medio porque están tocando los huevos ganancias en cuenta de poder militar 0.5 de inflación o 10 de poder militar 10 de poder militar déjate de inflación anda que la inflación ya está estupenda un consejero ha muerto a nuestro servicio vale, va Venecia, tal consejero consejero eficiencia comercial más 10% perfecto perfecto porque esto es arancelos globales más 10 no sé qué me va a dar más beneficio la verdad los arancelos y eficiencia comercial vamos a suponer que la eficiencia comercial tío, yo que sé esto es lo que mejor del juego que no te hagan las matemáticas el objetivo de la guerra lo tienen ellos Mistech por ello nos sube el índice de victoria de guerra ¿cómo que el objetivo de la guerra? objetivo tomar Mistech se utilizamos la guerra en medio ahora vale vale, está mirando ya han vuelto a desembarcar con miles de tropas tío, pero ¿qué está pasando? supongo que son las mismas que se las saca y las mete por barco ¿sabes? vamos a intentar reventárselas a ver si ya le bajamos la moral ahí métetele métetele métetele, coño ahí estamos y ahora para acá no me estás desembarcando en ningún lado más ¿no? eso es una gran metaña tiene reclamo en Vizcaya sí, hombre, sí vale, vamos por la fortaleza hay 1000K, 7K pero bueno espérate que trae 7 más nada, trae 7 más tío es impresionante 17K me acaba de traer 17K me acaba de traer espérate que trae 7 más pero ¿qué pasa? ¿ha hecho el truco de las tropas infinitas o qué? eso sepan vale no sé qué truco habrá hecho de las tropas infinitas, macho pero por favor que deje de hacerlo ya no puede ser que tenga tantas tropas 26K sigue sacando tropas 25 pero tío, no entiendo nada no tengo soldades calladas no tengo soldades calladas ¿podemos por favor petarle este castillo? no sé dónde está sacando el nivel de tropas no tengo ni idea voy a ver el hastío bélico como va uno y pico es que claro, no tengo a ningún aliado aquí la cosa es ¿a los aztecas se les puede decir que se retire? es que no puedo ni ni negociar con ellos ni negociar con ellos vamos a intentar quitarle esto mira, 8K pero tío, ¿esto qué es? para ya 8K más aquí espérate, 9K más aquí ah, 10K pero ¿esto qué es, tío? te puedes mover, por favor no me deja moverme movimiento bloqueado por fortaleza hostil ah, pues nada seguimos ahí nada, dejo que me conquisten igual tienes que cargar antes de la guerra pero, hostia pero qué barbaridad es esta o sea, ¿cómo pueden sacar 60Ks? de repente o sea, ¿os parece medio normal? también ten en cuenta que no viene ninguno de mis aliados tío, que da una putísima vergüenza, tío que no manden nada esta gente tiene aquí sus 18K les suda los huevos, tío Aragón, Aragón está de un pasota Aragón está de un pasota que da hasta asco, tío no manda ni un marquito con 10K ¿sabes? nada cero les suda las narices, tío me parece una pasada le voy a intentar pillar esta fortaleza pero, madre mía, tú porque estoy en positivo, que si no a ver, voy a acelerar a ver si la pille estoy en pausa, ¿no? vale, ahora vamos a ver me van a conquistar todo el territorio pero es que no, o sea tienen ahí como 30K, tío o más tienen más de 30K, tío 14, 9, 20, 20 que es como si 40K, tío ¿tú le ves lógico eso? crecimiento de la industria de la imprenta vale, ya empezó la imprenta precio más uno pillaré esto en algún momento tengo cañones y todo a ver, ahora lo reconquisto eso pero bueno ¿esto me está bajando mi lasteo bélico? no ¿tengo cañones? sí, tengo dos cañones, tío o sea, ¿qué clase de fortalezas medievales inexpugnables tienen aquí? viene de producción más uno azteca cupo ulva ¿qué tipo de protección tiene aquí bélica que no son capaces que no son capaces con las tropas que traigo dos cañones asaltar esto, tío no entiendo no entiendo da la play ahora ahora voy a ir pillándole ahora a estas tropas estas cosas vale maldición guatemala ok lo que yo hubiera hecho ahora es poner que el objetivo de guerra es lo que tenga más cercano para que le ocupamos lo primero y ya hubiera sido mucho más fácil conquistarlo 16k y 14k tiene a ver ¿cuántas tropas tienen ellos? 20k claro, aquí como no me ayuda nadie 20k ¿y de soldadesca te lo dice? ¿dónde está? no ¿cuántas soldadescas le quedan a esta gente? 3k demasiado caro el asunto de importancia Castilla gana Casupeli insulto de jurídico contra Gran Bretaña demasiado caro está mandando tropas a ver el Casupeli o sea, el Casupeli esto no sé si irá a reventarle esto vale, para es la hora ya, lo sé pero esto madre mía ellos tienen casi 30k esto es una fortaleza vale, 31k vámonos le reviento le reviento le reviento se van para su casa calentito venga, vámonos a ver, espérate vamos a ver si acertan ahora algo tío porque esto es un locurón declarar la guerra declarar la guerra ¿quién? no, hombre, no declarar la guerra ¿de qué? pedir la paz sugerir demandas sugerir demanda pero nos podemos quedar con ah, se quedan con eso vale o sea, nos dan esto nos dan la capital nos dan la capital nos dan la capital yo no quiero dinero a ver, retirar oferta quiero quedarme con esto y quiero quedarme con alguna más esto ya no quiere esta sí esta me deja no si la capital te la dejo esta ya no me la das vale, así conecto mis dos territorios esta también me la das esta no esta tampoco ¿y dinero? tampoco vale, pues ya de entrada le acabo de quitar otro bocado vale como no tengo soldadesca ¿vale? voy a enviar sugerencias mirad pum del tirón gestionar núcleo ordenamelo más barato a más caro me lo gasto todo vámonos para adelante pum venga hecho, gente uff vale le saltan aragón rebelde perfecto increíble divino tremendo genial uff lo que acabamos de deslibrar aquí chaval nueva castilla nueva castilla conseguido tíos oh nueva castilla loco aunque estoy tentado en dárselo a este vasallo y que haga la guerra por su cuenta ¿sabes? y eso tecnológicamente que están en la edad de piedra no te creas no te creas que tecnológicamente están en el 7 tío no están en la edad de piedra para nada o sea no creo que esto esté representando la realidad ¿vale? no creo que esto esté representando la realidad histórica en 1551 esta gente no podían estar en nivel 7 de tecnología tendrían que estar en 1, 2, 3 ¿vale? palos, piedras, lanzas alguna onda o ¿vale? o alguna ballesta gigante no lo sé ¿vale? te han dejado un poco la mierda sí a nivel de soldadesca sí a nivel de soldadesca sí habrá que rezar habrá que rezar porque nadie me ataque ahora ¿vale? habrá que rezar porque nadie me ataca ahora tenemos que recuperarnos levantamiento rebelde 9k pero claro no me dice dónde ¿no? marroquíes supongo que será por aquí buena a ver buena suerte levantándote por aquí 4 tal 8 4,7 vamos a hacer aquí bien que tiene 0 voy a ponernos aquí este tiene 8,2 este tiene 0 a ver el actiobélico ahora mismo cómo está actiobélico 2,4 y puedo reducirlo en 2 gastando 75 de poder diplomático lo reduzco el tirón lo reduzco el tirón porque los bonus que me da son una puta mierda entonces estoy agobiado vale puedo subir el siguiente nivel militar ya o bien subir esto durabilidad de embarcación lo siguiente sería moral de la flota más 10% eso es muy bueno moral de la flota muy 10% voy a cogerlo no espérate a ver cuál es el beneficio de esto límite de suministro más 50% tácticas militares más 0,25 tercio español infantería uff los tercios españoles uff vale voy con esto voy con esto gente voy con esto me han salido los tercios españoles me han salido los tercios españoles o sea a ver cómo era esto era aquí los tercios españoles gente tercio español está rotísimo tío tercio español está rotísimo vamos a poner los tercios españoles ya los tercios españoles están comparado con los que yo tenía antes tercio español es este los que yo tenía antes eran estos tío son una mierda tercio español la caballería es esta y la culebrina se queda la culebrina investigación antes que idea sí la investigación es que y la imprenta ya está surgiendo la imprenta ya está surgiendo yo todavía no puedo porque no ha llegado ni siquiera a mí mira la imprenta como va modificación de costa y estabilidad menos 5% te da la imprenta tengo 4 colonos tengo 4 misioneros podríamos misionar algo misionear algo puedo bajar la fortaleza otra vez ¿verdad? fortaleza una por una esta esta Toledo también Málaga también esta de aquí evidentemente no esta de aquí evidentemente no mantenimiento colonial 2 porque solamente estoy colonizando una mantenimiento de ejército mantenimiento de flota bájamelo otra vez vale estamos ganando 721 vamos a recuperar un poquito de dinero porque necesito también construir cositas tío cositas vale ahora sí guardo madre mía loco madre mía esto es esto es esto es esto es tu match esto es tu match lo que no entiendo es que sean tercios españoles y todavía no se ha unificado castilla y aragón dice orbatos ya pero porque claro te desbloquea por nivel de tecnología pero todavía no tienes necesitamos que esto llegue a 100 de legitimidad cuando lleguemos a 100 de legitimidad unimos aragón y fundamos españa tío droga pura pero purísima purísima gente de youtube lo dejamos por aquí nos vemos en el próximo capítulo de europa universales 4 chao chau 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 Gracias.